Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver la localización y las recomendaciones de Shure en esta semana del 19 de agosto. Como vemos se encuentra aquí en el arrecife, allí en el huequecillo aquel donde siempre se pone, y vamos a ver el equipo y el arma que nos ha traído en esta ocasión, si merece la pena comprarlas o no. Antes que nada, comentar que ayer salió la actualización semanal de Bungie y comentaron que el estandarte de hierro y Osiris estarán en la antigua generación hasta finales de agosto. Así que bueno, este que está ahora, el estandarte de hierro que está ahora será el último para la antigua generación, y Osiris tendremos este fin de semana de Osiris, y el fin de semana que viene también lo tendremos de Osiris, ¿vale? Ya serían los dos últimos hasta finales de agosto, ¿vale? Quería comentarlo así para dejarlo un poquito claro. Bien, vamos a hablar con este hombre, a ver qué tenemos en esta ocasión. Bueno, tenemos arma, engrama de casco, ¿vale? En fin, vamos a empezar por el casco del titán, el yelmo de San 14. Intelecto y disciplina nos viene en esta ocasión, ciega a los enemigos dentro de tu amparo del alba. ¿Vale? 13 monedas extrañas, ¿vale? Seguimos con las botas del cazador, huesos de EAO, intelecto y disciplina, mejora doble salto con un salto adicional, 13 monedas extrañas también, el pecho del hechicero, vestimentas de colmillo del vacío, disciplina, nos viene, reaparece con energía de granada a tope y descarga de acciones, genera un buscador adicional, 13 monedas también. Y como arma en esta ocasión nos ha traído una escopeta, improperio, daño solar, monedas extrañas nos vale 17, este arma regenera munición con el tiempo y el último proyectil de cada cargador causa daño adicional, ¿vale? Y permite disparar en modo automático también. Ahí lo vemos, un cargador de 4 y daño solar. Tenemos engrama tradicional de casco, 29 monedas extrañas, cascos del año 1. Si estamos buscando cualquier casco de ese año, del año 1, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Y como curiosidades tenemos los colibrís, el azul y el verde, motor de plasma, bobina, esmeralda y las recargas sintéticas pesadas. Por una moneda extraña nos dan 3 recargas sintéticas pesadas. Tenemos también las 3 monedas, tenemos también las agujas de vidrio y el intercambio de materiales. Como siempre entregando 2 monedas extrañas nos dan una mota de luz, ¿vale? Si nos faltan motas de luz, pues bueno, aquí tenemos ese intercambio, ¿vale? Vamos a ver las recomendaciones personales. Como todos los viernes, empezaríamos por el casco del titán Yelmo de San 14. En esta ocasión nos viene con rellena la salud a recoger un orbe de luz y más energía de super cuando matamos a enemigos con granadas. Amparo del alba ciega a los enemigos que los cruzan, ¿vale? Es un muy buen casco para defensor. Si puedes, si tienes posibilidad, cómpralo. Es de lo mejorcito que hay para esta subclase. Más para PvE, diría yo que para PvP, ¿vale? Pero bueno, yo creo que sí que es un casco que hay que tener, ¿vale? El Yelmo de San 14. Pasamos con los huesos de EAO. Las botas del cazador lleva más munición para fusiles de fusión y lanzacohetes. Y mejora doble salto con un salto adicional. Tendremos 3 saltos. Si nos ponemos el doble salto, pues nos da 1 más, ¿vale? 13 monedas extrañas. Si puedes, cómpralo también. También creo que es recomendable tenerlo. Tanto para PvE, tema de raid, para los saltos y demás. Como para PvP, el tema de tener más movilidad, de tener ese salto adicional. Creo que nos puede venir también muy bien, ¿vale? Hay mucha gente que lo está utilizando en el crisol y le va muy muy bien, ¿vale? Los huesos de EAO. Del cazador. Y pasamos con el hechicero. Vestimentas de colmillo del vacío. Descarga de acciones mejoradas. Reapareces con energía de granada a tope. Nos viene con... Lleva más munición para fusiles de pulso. Y reduce el daño sufrido por quemadura solar. Cómpralo si puedes también. Y si te sobran monedas. Es un buen pecho. Es para la clase de viajero del vacío. Pero también nos puede ser útil para Edo del Sol. Ya que reaparecemos con granada cada vez que nos matan. Cada vez que reaparecemos. Pues bueno, tenemos esa granada ahí a tope, ¿vale? Creo que es recomendable tener este pecho. Y como arma tendremos improperio. 17 monedas. Dispara en modo automático. La última bala del cargador causa daño adicional. Y regenera munición con el tiempo. También, si puedes, cómprala. Es recomendable tenerla muy buena escopeta. Tanto para PvP como para PvE. ¿Vale? En PvP es bastante rápida. En modo automático. La munición que se regenera. En fin. Y para PvE igual, ¿no? Eso de la munición es que es un punto muy muy bueno que tiene esta escopeta. ¿Vale? Buena cadencia también en modo automático. Así que nada, chicos. Esto es lo que nos ha traído Shure en esta semana del 19 de agosto. El engrama, bueno, de casco un poquillo ahí. En fin. Lo tenemos ahí, ¿vale? Con la improperio. Y nada. También quería comentar el tema de que ahora como está el estandarte de hierro. La semana pasada hicimos un directo en Twitch. Esta semana posiblemente hagamos otro del estandarte. Jugando con suscriptores y demás en Twitch. Si queréis seguirme por Twitch para no perderos el directo y los eventos que hagamos. Pues abajo en la descripción tenéis el enlace, ¿vale? Y nada más, chicos. Simplemente era comentar eso. El tema de Osiris y el estandarte de hierro para vieja generación. Que lo comentaron ayer. Lo que nos ha traído Shure y demás. Y ah, bueno. También quería comentar una cosita. Lo del clan. Este del Clash Royale. La verdad que se llenó bastante rápido. Estuvisteis ahí. Y la verdad que muy, muy bien. Abajo en la descripción tenéis el nombre del clan. Posiblemente haga otro clan para ir metiendo a más gente y demás. En breve empezaremos con los torneos y demás. Y bueno, si queréis apuntaros, pues abajo en la descripción tenéis los nombres del clan, ¿vale? Así que nada, chicos. Yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que os pueda servir las recomendaciones. Yo me despido aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.